¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita van a ver y hablamos al respecto. Primero, esta farsa, este teatro que armaron en su presentación. Y ahí está el apoyo del Prismo Nacional. ¡Presidenta! 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 ¿Lo ven? Pero bueno ¿Qué fue lo que dijo la señora que causó bastante revuelo? Escuchen Hay muy malos periodistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones No, bueno La cara del que estaba a su lado y que era priista Óyeme, ¿qué te pasa con mi dirigente? Vean la cara que puso cuando dijo Lodalito Todo era tranquilidad Todo era, pues ahora sí que mucha emoción Dijo Lodalito y vean la carita que puso Hay muy malos periodistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad ¿No? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada pero como lo premian con una embajada pues ya este traicionó al Estado a sus principios entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro entonces yo estoy contenta con esta alianza porque lo que nos está uniendo es un proyecto un proyecto para sacar adelante al país eso es lo que nos tiene juntos y en ese sentido yo creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide y lo segundo fue tu segunda pregunta su comentario acerca de estos desaires que el presidente ha realizado contra muy cercanos colaboradores en sus aspiraciones políticas pues mira ¿cómo lo definiría esta situación? pues yo creo que úsese y deséche ¿no? cuando le fueron útiles ahí estuvieron cuando ya no le sirven simplemente les da la espalda no sé si sea el caso de Zoe que él dijo que era mucho más importante el seguro social yo más bien creo que pues él tenía otras preferencias hoy sabremos quién es su favorita o favorito en Chiapas porque seguramente esa decisión la está tomando el presidente no la están tomando las encuestas no la están tomando las bases de Morena ahí lo decide un hombre y ese es el país que nosotros no queremos nosotros queremos un gobierno de coalición donde las decisiones no las tome una sola mujer las decisiones las tomen muchos hombres y muchas mujeres en el beneficio de México nosotros no creemos en el presidencialismo absoluto nosotros creemos en la democracia y en la libertad no bueno lo interesante es que luego vuelve y dice que está contenta con Alito acto seguido tengo un enorme respeto con el presidente del PRI estoy contenta en ir con el PRI pues que alguien le explique que Alito y Alejandro Moreno no la misma persona ni eso sabe brincan para otro entonces yo yo estoy contenta con esta alianza y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI estoy contenta de ir con el PRI con Alejandro Moreno hemos coincidido en sacar adelante al país y yo me siento muy acompañada del PRI de Chiapas de un PRI que va a trabajar duro y que le vamos a dar la vuelta a este a este tema no bueno que contestó Alito miren que fue un lapsus dijo Alitos para justificar a Xochitl si lo fue yo eso lo hago como pregunta no bueno lapsus manifestación del inconsciente forma de un equivoco que aparece en la expresión consciente entonces quiere decir que dentro de muy adentro de Xochitl Galvez sabe que está con una verdadera ratototota y se conocen entre ellos esto dijo Alito es una declaración por ahí imagino que ya la conoce mencionaba que no trabajaría con usted sin embargo bueno pues es parte del frente mira es muy sencillo lo digo yo he sido y he tenido la oportunidad de transitar en la política los lapsus mentales de las personas o un comentario que haga nosotros siempre lo respetaremos creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad yo soy dirigente de un partido nosotros estamos comprometidos con el frente amplio nosotros andamos buscando charla nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país y lo digo categóricamente Xochitl Galvez tiene mi afecto mi respeto mi compromiso hoy lo sellamos aquí Xochitl Galvez es y será la candidata de PRI y del frente amplio por México y nosotros la vamos a apoyar y la vamos a responder pues ya que le queda fue un lapsus brutus dicen por ahí expresión consciente y consistente miren con Mochitl es lapsus ya eso no nos ahorramos pero bueno así es como simplemente entre ellos mismos pues se conocen para qué nos hacemos guaje estos miserables simplemente andan juntos por el poder por no desaparecer yo lo he reiterado y lo voy a seguir diciendo a mí eso de las alianzas simplemente no me gusta en lo particular porque se supone que se crean partidos políticos con ideologías para que pues obviamente sea algo diferente algo nuevo si fuéramos estrictos y cada quien fuera partido político pues sabemos que arrasaría Morina nos queda más que claro ahí estaría bueno la verdad que se hiciera una reforma electoral en el que no se permitan las alianzas por algo se crean cada uno de los partidos y se supone lo vuelvo a reiterar con nuevos ideales muy diferentes a los de si no ¿por qué queremos tantos partidos? ese es mi punto de vista no sé ustedes qué opinan al respecto pero la verdad qué pena de esta oposición pena a pena señores nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un excelente día servido Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden señores la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla nos vemos en una siguiente emisión